Estamos aquí viendo el proyecto del Colegio de Infantil y Primaria de Cabezón, que es uno de los proyectos que ha sido premiado en la convocatoria anual que la Consejería de la Presidencia hace en proyectos de educación para el desarrollo. La verdad es que esto es una forma parte de todo el programa que trabajamos en educación para el desarrollo con centros escolares. Estos premios son proyectos que desarrollan los docentes con los padres, madres y con los alumnos de cada centro. La idea es sensibilizar en materia de cooperación para el desarrollo. Forma parte, como digo, de un programa más amplio, que es lo que hacemos con los centros escolares, se complementa con acciones de formación para los docentes, también actuaciones de intercambio de experiencias en las que participan también los alumnos y luego ya laboras de asesoría a los centros de cómo encaminar o cómo dirigir sus actuaciones de sensibilización en materia de educación para el desarrollo. Ya lleva cuatro años todo este programa, al que se han dedicado más de 160.000 euros y la verdad está dando buenos resultados. Con todos ellos ya formamos lo que llamamos la red de centros, vinculados a lo que es la educación para el desarrollo en Castilla y León. La verdad es que cada año son más el número de centros que quiere participar. Y todo ello porque partimos de la idea que, si tan importantes son las actuaciones que financiamos en los países en vías de desarrollo, es aún más importante la labor de sensibilización que debemos hacer aquí en Castilla y León para conocer. Y qué mejor forma que hay es sensibilizar que es desde los centros escolares con la idea de ir formando para el futuro, las generaciones venideras, de la necesidad de lo que es la cooperación para el desarrollo y de qué es lo que se logra con ello. Siempre decimos que la educación es fundamental si queremos cambiar el mundo o mejorarlo. Sobre todo también para formar conciencia crítica, que los alumnos o los ciudadanos del mañana tengan posibilidades de enfrentarse a las situaciones reales con una conciencia crítica de qué es lo que hay en el mundo y cómo podemos cambiarlo. Pero eso es una labor fundamental. Siempre decimos que además un profesor, un padre, una madre, un alumno y un lápiz, es fundamental para poder empezar a cambiar el mundo desde aquí. Además también todas estas actuaciones de educación para el desarrollo se embarcan dentro del tercer plan director que se ha aprobado recientemente de cooperación para el desarrollo en Castilla y León, donde se vuelve otra vez a apostar de manera decidida por la educación para el desarrollo y la ciudadanía global como algo fundamental, incidiendo aún más en lo que es la necesidad de educar en valores, educar en los derechos humanos y educar en la paz. Y además también entronca perfectamente con la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015, que con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene como fin fundamental erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones. Y como fin fundamental para eso es, lógicamente, pero no solamente luchar o cambiar en los países en biodesarrollo, sino que los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos obligan a todos, a todos los países que lo han firmado, entre ellos por supuesto España. Entre los múltiples objetivos son transversales y son actuaciones que tienen que estar presentes en el desarrollo de todas las políticas públicas. Afectan por supuesto a la educación, a la igualdad en centros de mujeres y mujeres, el acceso a la educación, etc. Y entonces, como digo, enmarca fundamentalmente, porque una labor fundamental es, lógicamente, conocer y sensibilizar qué es esta Agenda 2030, por qué ha sido necesario probar esta agenda y por qué es necesario trabajar para erradicar la pobreza, con el fin de no dar por sentado y enseñar ahora, a través de la educación, a los alumnos, no dar por sentado que la pobreza es algo que tiene que existir o que tiene que estar entre nosotros en el mundo, sobre todo en algunas personas, por el hecho de haber nacido en algunas circunstancias en el mundo desarrollado o en algunas zonas de lo que llamamos el tercer mundo, los países en vías de desarrollo. Y para ello es fundamental contar con equipos docentes como el de aquí, el Colegio de Cabezón. Es fundamental y la verdad es que es un valor que aquí en Castilla y León tenemos y son nuestros docentes porque sin ellos todos los proyectos es imposible de llevarlos a cabo. Lo que hay que aprovechar estas actuaciones para poner en valor su esfuerzo y su trabajo que muchas veces va más allá de sus obligaciones y de su horario. Pero es fundamental porque sin su ilusión y su ánimo pues esto no sale adelante. Son ellos los que contagian, lo que transmiten a nuestros alumnos.